Hola Wittas y Wittas, hoy te voy a enseñar a ser el mejor pan francés de tu vida y créemelo, te va a encantar Ok, te voy a enseñar los materiales obviamente vamos a necesitar pan de la marca que prefieras o lo que sea blanco un poco de leche también vainilla miren, cobremos vainilla no la pruebes, déjame caso por favor mantequilla y para condimentar nuestra mezcla cobremos sal, azúcar y ganar la molina así que les voy a enseñar los procedimientos bueno Wittas, los materiales vamos a dejar el pan por acá porque lo vamos a ocupar vamos a ocupar el pan, lo vamos a dejar un poco acá y vamos a ocupar un tazón grande donde quepa nuestra mezcla una cucharita chiquita donde quepa más o menos un octavo ok y una cuchara grande y un platito bueno, vamos a empezar con el primer paso ahorita se los enseño bueno Wittas, esta idea de la ensayo es muy buena para cuando nomás te quedan las tapas amigo, ahorita me sobraron los panes así que pero también te puedes hacer con las tapas y quedas delicioso vamos a pegar el fuego ok, ya primero y ahorita cuando pase esto se tosten nomás poquito también lo pueden dejar reposar toda una noche pero yo prefiero calentarlas nomás poquito que se tosten para que les den consistencia ok vamos a ver el siguiente paso de preferencia déjalo en fuego medio ahorita lo voy a dejar en bajo porque no voy a estar acá para cuidarlos para que nomás se tosten un poquito y se doren cuando se doren ahorita les digo como bueno, vamos al siguiente paso bueno Wittas acá ahorita quedamos algunas colombinas y es tanto bellísimo de la mañana por un pedazo de pan si estaban peleando ok vamos a ocupar mi material es que es una un vaso de leche y la vamos a vertir leche ok, obviamente ok vamos a poner lechita ok así se me hace ok ahora vamos a echar la leche aquí ay no, esperen se me olvidó algo ahorita tengo ok, Wittas lo que se me había olvidado decirles es que ponemos huevos así que pondré todos los ineditos de la descripción para que no comentan este paso así que vamos a picar un huevo vamos a ay no que tonta que tonta que tonta de un huevo correcto vamos a ver otro huevo en la parte de un huevo así ok ahorita vamos por el conmigo y luego vamos a ver hasta que el huevo se ahorita ya con este les y pues ahorita ya se están dorando un poquito y pueden dejarlos así o pueden esperar que se la parte de abajo se sabrá bien así que ya voy a dejar que es para mí ok ya se está agarrando ya se vuelve como amarillezca la mezcla por el huevo le lleno del huevo ok se sabe muy bien y delicioso ok ok ya los palos van a poder ver este no se ve más así que lo vamos a apagar la lumbre no se ve más y no se ve más no se ve más no se ve más